hola hoy vamos a ver cómo cambiar navegación del sistema en infinix hot 11 s nfc entramos en la aplicación ajustes vamos a la última pestaña sistema y entramos en navegación del sistema ahora tenemos navegación con tres botones para cambiar navegación de botones a gestos pulsamos a navegación por gestos desaparecen los botones podemos volver los gestos funcionan y si queremos volver a botones entramos otra vez en sistema navegación del sistema elegimos navegación con tres botones y es todo muchas gracias por ver el vídeo e